Un interesante caso de aspergilosis broncopulmonar alérgica fue detectado en Puerto Rico por un grupo de especialistas. Más adelante conozca detalles de esta condición. No ha llegado aún el pico de la temporada de sargazo en Puerto Rico, pero ya impactan negativamente a miles de personas. Destacado doctor en química y ambientalista pide que el gobierno haga un esfuerzo por recoger el sargazo que afecta en estos momentos básicamente el este y el suroeste de Puerto Rico. Un tipo de anemia es la condición rara más diagnosticada en Puerto Rico. Se desarrolla vacuna cubana. La vacuna tiene 92 por ciento de eficacia. Colombia rebasa los 100 mil casos de muerte por COVID. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. La aspergilosis broncopulmonar alérgica afecta entre el uno y el quince por ciento de los pacientes con fibrosis quística. Aquí está la información con Marielin Velosa. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP en misión diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicina y salud pública punto com. En Facebook nos encuentra como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La aspergilosis pulmonar puede tener síntomas muy similares al asma. Sin embargo, se presenta una tos mucho más productiva y en ocasiones fiebre y anorexia. En el siguiente video conozca más de la sintomatología de esta condición. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Caso detectado en Puerto Rico. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una condición que se desarrolla a causa de la hipersensibilidad al hongo aspergilos y que debuta con exclusividad en pacientes con asma y fibrosis quística. Los signos de alerta y síntomas son los mismos asociados al asma, pero con una tos más productiva y en ocasiones puede presentar fiebre y anorexia. El diagnóstico se sospecha por los antecedentes que presenta el paciente y los estudios de imagen y se confirma por la prueba cutánea para aspergilos y la medición de la concentración de inmunoglobulina e alérgeno específica, anticuerpos específicos contra A, fumigatus, entre otros. Los doctores Wilfredo de Jesús Rojas, neumólogo pediátrico en el hospital Menonita, Víctor Manuela Costa Rivera y Jesús Meléndez Montañés son los autores de una investigación reciente de un caso detectado en Puerto Rico. Los galenos indicaron que la evaluación en los pacientes inicia en sus niveles de inmunoglobulinas e porque esto es un marcador que nos pudiera dejar saber la posibilidad de este diagnóstico según sus niveles. También otra forma de sospechar de la enfermedad es que un paciente con diagnóstico de asma continua teniendo exacerbaciones pulmonares se tomen en cuenta diagnósticos diferenciales de otras enfermedades que no son tan comunes como por ejemplo ABPA, recalcó. Para más información especializada visita www.medicinaysaludpublica.com El pico de la temporada de sargazo no ha comenzado todavía pero Puerto Rico enfrenta la mayor inundación de estas algas flotantes en lo que va del año sobre todo en el área de Guánica en la bahía de Ensenada y en el área de las Croabas en el este del país. El catedrático del departamento de ciencias marinas del recinto universitario de Mayagüez de la universidad de Puerto Rico Julio Morel dijo que hay preocupación científica por el fenómeno. El evento comenzó cerca del fin de semana del 11 de junio y todavía no ha terminado. Según el especialista las imágenes del satélite muestran una cantidad significativa de esta macro alga que pertenece a aguas del océano Atlántico. El pico de la temporada en el mar Caribe generalmente discurre entre julio y agosto pero condiciones climáticas parecen haber adelantado la temporada. Hay una línea o filamento de sargazo de este a oeste por todo el sur de Puerto Rico. Si llega o no a tierra depende de la dirección de el viento, de las olas y un poco de las corrientes. Eso es un poco difícil de predecir pero en caso de que se tome se torne más al sur el viento podría llegar de nuevo a la costa y extenderse. De hecho hemos captado imágenes de cómo se ve en el área de Guánica y cómo se ve en el área este del país. Un boletín emitido por el laboratorio oceanográfico óptico de la Universidad del Sur de la Florida anticipó que de mayo a julio del 2021 el Caribe experimentará un aumento de estas algas flotantes. Incluso adelantó que la cantidad de sargazo en la zona podría ser mayor que lo que se registró en el 2019. De acuerdo con Morel, la cantidad de sargazo que llegó recientemente al área de la Parguera en Lajas se asemeja a la de inundación más significativa del 2020. De la Parguera ha ido pasando más hacia el sur y ya está afectando significativamente el área costera de Guánica. Básicamente se adelantó un mes en comparación con el año pasado pero eso no necesariamente significa que sea el evento máximo. Puede ser más grande y peor. El científico dijo que la costa este de Puerto Rico hasta ahora ha sido la más afectada durante las pasadas semanas debido a la dirección del viento predominante al tiempo que recordó que las condiciones para la propagación de esta macro alga están presentes con fuerzas en la zona del Atlántico, las semillas, los nutrientes y las altas temperaturas. Hay ya voluntarios que están recogiendo el sargazo en el área este del país pero el presidente de una institución de investigación, el doctor Neftali García dijo que hay que considerar seriamente que el gobierno deba comenzar a limpiar el sargazo en el este y en el sur de Puerto Rico. Así lo dijo para la revista de medicina y salud pública el doctor en química Neftali García. Tienen que establecer un sistema de remoción con una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que en el caso de los bajardos incluyen mucha gente voluntaria. Voluntaria que probablemente está relacionada con los pescadores y está relacionada con los biólogos de esta región de la laguna allí en el área de las colabas y en la playa y puede estar relacionada con grupos ambientales también. Eso al removerse del agua y lanzarse, aunque sea, almacenarse aunque sea temporal en tierra a la que no llega el agua, la humedad, digo, la humedad relacionada con inundación, pues entonces se van a secar y al secarse se van a ir regalando y al no haber tanta agua se va a reducir la generación de estos gases. Eventualmente parte de eso se podría utilizar para plantas, pero hay que tener cuidado porque eso va a tener salud y tendría que ser planta resistente a la salud nariz. Este, no hay otra salida que no sea remoción física, porque tú no te vas a poner a ensayar allí con bacterias modificadas. Un tipo de anemia es la enfermedad rara más diagnosticada en Puerto Rico. Con los detalles, Mayra Acevedo. Bueno, ¿ha escuchado hablar de anemia falsiforme? Quizás sí, quizás no. ¿Y qué tal de talasemia? Bueno, vamos a hablar sobre ambas condiciones con el geneticista y editor de la revista de medicina y salud pública, el doctor Santiago, el doctor Alberto Santiago Cornier. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y ustedes, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Claro, y pues queríamos conversar con usted, un gran investigador de estos temas, sobre quizás algunos paralelos con ambas condiciones. Así que comencemos por definir lo que es la anemia falsiforme. Bueno, la anemia falsiforme y la talasemia, ambos son hemoglobinopatías. ¿Qué significa esto? Que la molécula de la hemoglobina está alterada. En el caso de la anemia falsiforme, se altera porque esa hemoglobina tiene una mutación en su composición genética, la más frecuente es un cambio de una valina por un ácido glutámico, y ese cambio le da una estructura molecular tridimensional distinta a esa hemoglobina, y la hemoglobina, en vez de ser de manera como redonda ovalada, como se supone que sea, adquiere una forma de os, ¿verdad? o en inglés sickle, y por eso es que se llama anemia falsiforme o sickle cell anemia. El problema de esto es que la hemoglobina, su rol principal, pues es cargar el oxígeno, ¿verdad? Los tejidos a todo nuestro cuerpo, para que lleven a cabo las funciones apropiadamente a nuestro sistema. Pero una hemoglobina que no tiene la forma apropiada, pues primero su capacidad de transportar oxígeno, no va a ser la misma, porque no tiene una buena forma, pero segundo, y más importante tal vez, nuestras arterias, venas, capilares, tienen una forma redonda, no una forma de os. Así es que, este cambio en la estructura molecular de la hemoglobina va a causar una predisposición para que se tapen, sobre todo, las arterias pequeñitas, los capilares, las venas más pequeñas, que no tienen mucho volumen o mucho diámetro, o como decimos en medicina, lumen, y o en ciertas condiciones del cuerpo humano, como por ejemplo, deshidratación severa, infección severa, y eso va a conllevar una serie de signos y síntomas que se van a convertir en las características de la anemia falsiforme. ¿Ambas condiciones, doctor, son hereditarias? Sí, ambas condiciones son hereditarias. De hecho, por ejemplo, yo estoy hablando desde Puerto Rico, y en Puerto Rico es la hemoglobinopatía más frecuente en nuestra población. Casi siempre, en nuestro caso, viene de la incidencia de los genes de anemia falsiforme en el oeste de África, así es que nuestra herencia africana nos trae esas mutaciones de hemoglobinopatías, pero sobre todo, las de anemia falsiforme a la población puertorriqueña, pero en cualquier sitio sigue siendo hereditaria, lo único que el origen puede ser distinto. Las talasemias son un poquito más complicadas porque, aun cuando afectan la misma molécula, que es la proteína, pero es la hemoglobina, la hemoglobina se compone de diferentes cadenas, ¿verdad? Son unas cadenas de proteínas que componen la hemoglobina. Estas pueden ser las cadenas alfa y las cadenas beta, y hay más de un gen envuelto en la formación de esas cadenas. Así es que dependiendo de dónde ocurra la mutación, va a ser lo que va a heredar el paciente, ya sea que tenga talasemia alfa, talasemia etcétera, y la severidad de la enfermedad. Y en el caso de la anemia falsiforme, ¿hay diferentes tipos y diferentes niveles de gravedad de la condición? Sí, eso es correcto. Hay diferentes... Anemia falsiforme es parte de lo que se conoce como, ¿verdad?, el fenotipo sickle cell. Y cuando hablamos de fenotipo, hablamos de una serie de... un conjunto de manifestaciones clínicas que pueden ir desde bien leve hasta bien severo, y de hecho, aun cuando es una condición genética, sabemos que hay unos factores epigenéticos, o sea, no genéticos, pero que están influyendo en la expresión de estos cambios o de estas mutaciones que heredamos. La anemia falsiforme es una condición autosómica recesiva, así es que tanto papá como mamá nos tienen que portar el gen con la mutación o con el cambio genético para que el individuo pueda tener la condición. Y eso ocurre con un 25% de probabilidad en cada matrimonio donde ambos padres son portadores de la mutación que causa anemia falsiforme. Entonces, doctor, ¿se adquiere la condición, se nace con la condición y se desarrolla la enfermedad desde bien temprano? Es correcto. Se nace con la condición en la medida en que nacemos con las mutaciones. De hecho, en Puerto Rico y en muchas partes de Estados Unidos, no sé a nivel mundial cómo se hace, el diagnóstico casi siempre se da como parte del programa de tamizaje neonatal o de cendimiento neonatal o en buen castellano, newborn screening program. Así que nosotros desde temprano sabemos si el paciente tiene sickle cell, si es portador, aquí le llaman tener la tara de sickle cell, y por lo tanto se le puede dar con cedería genética tanto a esa familia como al paciente y darle seguimiento en las clínicas de hematología casi siempre a los pacientes que son positivos para la condición. ¿Y la condición se va agravando? ¿Hay forma de tratarla y si es curable? Bueno, hasta el momento la condición es genética y no hay forma de cambiar esas mutaciones. Y de hecho que estamos en la época de la terapia genética y yo pienso que pronto va a haber alteraciones o tratamientos que van a cambiar el curso natural de la enfermedad, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido todavía eso no ha ocurrido. ¿Cómo va a variar la enfermedad a través de la vida? Pues depende de muchos factores. Primero ya tenemos el genético, ¿verdad? Yo les mencioné de una mutación más frecuente, pero los individuos pueden tener otras mutaciones y dependiendo de cuál sea el cambio y dónde ocurra en ese gen de la hemoglobina, pues puede ser menos severo o más severa la enfermedad. Así que las manifestaciones pueden comenzar desde bien temprano en la vida del paciente, siendo hace los primeros años de vida. Sin embargo, hay otros pacientes que a pesar de que tienen la anemia falsiforme, no es hasta más tarde en la vida que empiezan a presentar los signos y síntomas asociados a la enfermedad. Pero antes de los tratamientos, doctor, entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Porque usted señala que quizás, aunque uno tenga la condición, no desarrolla los síntomas hasta mucho más tarde en la vida. ¿Cuáles son? Bueno, el signo y síntoma más frecuente es que tienen la hemoglobina bajita. Este es el paciente que se le hace la hemoglobina y viene una hemoglobina en 10, 11, si es un adulto puede ser 12, puede tener hasta menos, 9. Y si no se hizo el diagnóstico en el cernimiento neonatal, pues hay que hacerle una electroforesis de hemoglobina para ver si es que está cargando alguna mutación en los genes de la hemoglobina. Así es que, y como yo les dije que lo que alteraba el tener anemia falsiforme es el portar o el llevar el oxígeno, pues los signos y síntomas van a estar asociados a esa incapacidad de suplir oxígeno apropiado en ese tejido. ¿Cuáles son esos? Pues mira, pueden ser desde falta de oxígeno a nivel del tejido y puede haber como un poco de necrosis o necrosis en muerte del tejido porque no le llega suficiente oxígeno y eso a veces se ve con más frecuencia en los tobillos de los pacientes. Eso puede también dar fatiga porque no tenemos la misma capacidad de cargar oxígeno, puede dar inflamación sobre todo de las extremidades, lo que se llama edema, pero también puede dar coágulos, puede dar problemas bien serios como pueden ser problemas pulmonares serios, de oxigenación, porque si uno de estos hemoglobinas se queda atascada en algún sitio en el pulmón, por ejemplo, pues va a impedir que haya un buen intercambio de oxígeno y puede haber un problema de ventilación respiratorio serio que pueda llevar al paciente a lo que se conoce como una crisis. Estos pacientes casi siempre están bastante estables, usualmente al menos la experiencia de nosotros en hematología que se manejan excelentemente bien y los mantienen muy estables hasta que viene una crisis. ¿Qué es una crisis? Pues son factores, a veces puede ser como una deshidratación. Si el paciente se deshidrata, pues obviamente el volumen de ese vaso sanguíneo va a disminuir y el tener una hemoglobina en una forma que no es la apropiada, pues se va a empeorar los síntomas de ese paciente. Puede haber desde tos, puede haber fiebre, puede haber lo que parece como una infección, puede haber edema, que es inflamación de las extremidades, puede haber fallos respiratorios, puede haber necrosis del tejido, o sea que los síntomas puede ir desde bien leve hasta bien severos, dependiendo de cuán comprometido o de los factores adicionales que pueda tener el paciente. Mencionamos deshidratación, pero infección puede ser otro, un paciente que tiene una infección generalizada, por ejemplo, va a tener serios problemas si tiene anemia falsa y forma. Doctor, y en el caso de los niños, ¿tiene efectos adicionales como por ejemplo en su desarrollo físico? Sí, algunos de estos niños pueden quedarse un poquito más pequeños, les da más trabajo crecer, ganar peso, pueden tener un poquito de anomalías, de disminución de la densidad de los huesos. Se han descrito, yo he leído algunos artículos de investigaciones de problemas del desarrollo en niños con anemia falsiforme, sin embargo, hay otros autores que desmienten eso, ¿verdad? En sus estudios no los encontraron. Así es que las anemias pueden ir desde cosas tan no diagnósticas como puede ser retraso en ganar peso en ese primer año de vida, en los primeros años de vida, ¿verdad? Sin embargo, si se sabe que el paciente tiene anemia falsiforme, pues el hematólogo, el pediatra y el equipo médico que esté a cargo de ese niño, pues se va a encargar de proveerle lo que necesita para mejorar esas deficiencias. Claro, pues supongamos que la persona no pasó por ese esternimiento neonatal, tiene, ¿verdad?, ese gen y comienza a manifestar algunos de estos síntomas que usted señala, que bien se pueden confundir con muchísimas otras condiciones. La clave es el cerrimiento sanguíneo. Una prueba común y corriente de sangre es suficiente. Bueno, realmente tienes que mandar, dependiendo de donde tú estés, si estamos en Puerto Rico, en Puerto Rico la anemia falsiforme es tan y tan frecuente que realmente si usted tiene síntomas que parecen ser asociados a un defecto de hemoglobina, lo primero que usted piensa es en anemia falsiforme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien frecuente, probablemente es la anomalía genética más frecuente en población puertorriqueña y yo estoy seguro que eso se extiende al Caribe en general, porque tenemos una herencia africana bien fuerte. Si usted está en otro sitio que no sea el Caribe, pues a lo mejor su médico se tiene que enfocar en hacer un hemograma, ¿verdad? Como se le llama al estudio y si la anemia es persistente y no hay una razón para esa anemia, que casi siempre es normocítica, normocrómica, pues usted debe de hacerle una electroforesis de proteína a ese paciente para hacer el diagnóstico. Es una prueba sencilla, no es costosa y es bien fácil de interpretar. Pues doctor, como usted señala, ¿verdad? Es un problema genético que va a vivir mientras viva la persona. El tratamiento o los tratamientos también son de por vida o pueden suspenderse en el momento en que mejora el paciente. Hablemos un poco de cómo se trata la anemia falciforme. Realmente la mayoría de los pacientes están estables y no se tratan de una manera en específica. A veces si tienen, van a tener algún procedimiento dental, un procedimiento quirúrgico, pues se hacen una serie de procesos, ¿verdad? Como puede ser a veces profiláxico, antibiótico, asegurarse que el paciente está bien hidratado, pre y post cirugía, una serie de factores. Y para proteger el, ¿verdad? El paciente. El tratamiento agudo de una crisis, pues va a depender de qué está afectando esa crisis. Que como les dije, puede ser tan sencilla como dolor. Un dolor porque cuando se atasca, sin ser la palabra, estos hemoglobinas o glóbulos rojos en los vasos sanguíneos, eso crea mucho dolor porque está causando falta de isquemia. Y la isquemia que falta de oxígeno en el tejido causa dolor. Estos pacientes van a tener un dolor exquisito que a veces necesita tratamiento intenso con opiáceos y con drogas bien fuertes para calmar el dolor. Segundo, hay que hidratarlo bien agresivamente para tratar de expander el volumen intravascular y tratar de mejorar el flujo sanguíneo de estos pacientes. Tercero, si hay una infección, pues hay que tratar la infección coadyuvante con los antibióticos de amplio espectro para que el paciente pueda superar la crisis, ¿verdad? Puede presentar también ictericia porque cuando hay hemólisis, hemólisis significa que esos glóbulos rojos se rompieron porque como están pasando por unos vasos que no son de la forma que es el glóbulo, pues se van a romper y esa esa ruptura causa hemólisis, ¿verdad? Y hemólisis significa que podemos tener la bilirrubina elevada y nos vamos a poner con un color amarillento, eso se llama ictericia y esa ictericia también puede tratarse dependiendo de cuál sea el problema. Si es un problema pulmonar, pues entonces o le causa hipertensión pulmonar, pues hay que tratar ese problema específicamente en ese paciente y hay pacientes que inclusive se pueden ir en fallo cardíaco debido a una crisis de anemia falciforme y si así fuese, pues que hay que tratar agresivamente a ese paciente de fallo con el fallo cardíaco con una unidad de cuidado intensivo pediátrica o de adultos. Pues doctor, en nuestra cultura latina hay muchos remedios para que la gente entiende es hemoglobina baja. Podemos ir por un catálogo de ellas, pero pueden, puede tratarse o mejorarse la condición de la anemia falciforme con algún suplemento, con algún cambio de vida, con algo, con algo que haga el paciente que no necesariamente sea, pues medicina per se. Bueno, obviamente si el paciente tiene un estilo de vida saludable, ¿verdad? Entienda, se tiene un buen peso, se ejercita, se mantiene bien hidratado, come saludable, pues puede tener menos complicaciones o menos propensidad a tener crisis de anemia falciforme. Sin embargo, a pesar de que hemos oído también de múltiples remedios caseros y de factores vitamínicos, todavía no hay evidencia de que ninguno evite alguna de estas crisis o que se puedan usar para el tratamiento específico de la anemia falciforme. Así es que mi recomendación es que si usted tiene anemia falciforme o piensa que puede tener anemia falciforme o algún tipo de hemoglobinopatía, pues vaya al profesional apropiado, en este caso debe ser un hematólogo, ya sea pediátrico o de adulto, para que haga el diagnóstico y establezca un protocolo de manejo para que usted pueda ser manejado apropiadamente, ya sea en su centro local, su médico primario o si es necesario ser trasladado a un centro de cuidado terciario, pues que ya lo tengan identificado. Doctor, es de suponer entonces que en una familia pueden haber múltiples casos de anemia falciforme. Es correcto, porque como te dije, era autosómico recesivo, así que en cada embarazo dos portadores tienen un 25% de probabilidad de tener un niño con la condición. Usted puede tener tres hijos y los tres tenerlos o tener tres hijos y ninguno tenerlo, porque ese 25% es independiente, es un evento independiente en cada embarazo. No hay duda que si usted tiene un chico con la condición o una chica con la condición, usted debe de explorar el que otros miembros de la familia tengan o no tengan la condición o porten las mutaciones asociadas a anemia falciforme. Si hubiese consanguinidad en esa familia, pues con más razón todavía deberíamos de evaluar a muchos miembros de la familia, cuando me refiero a consanguinidad, que hay primos casados con primos o que somos de un barrio muy pequeño, muy remoto, donde la población se ha ido casando entre sí por cientos de años, ¿verdad? Que eso ocurre mucho cuando vivimos en montañas o en sitios aislados, ¿verdad? Que se llaman aislados geográficos. Pues, doctor, el consejo para todo el que sospeche, ¿verdad? Que tenga algunos de los síntomas que usted señaló al principio, es que vaya a su médico primario, que además debemos todos hacernos, ¿verdad? Un un chequeo o una evaluación anual, pero hay muchos que brincan en esa evaluación anual, sobre todo durante la pandemia. Seguro. Si usted nació cuando ya se encontraba el programa de cernimiento neonatal en Puerto Rico, que empezó en el 87, pero vamos a suponer que del 90 en adelante, porque de las primeras enfermedades que se empezaron a cernir en Puerto Rico, fue la anemia falciforme. Pues probablemente, si usted no se ha enterado que lo tiene, es porque no lo tiene. Y claro, pueden haber falsos positivos y falsos negativos, pero el programa de cernimiento neonatal, al menos en Puerto Rico, es muy bueno en hacer este diagnóstico. Pero si usted nació antes de eso, o usted piensa que lo puede tener, a pesar de que nació después, pero entiende que tiene los síntomas, debe ir a su médico primario, compartir la experiencia, porque es muy fácil hacer el diagnóstico, no requiere laboratorio sofisticado, y la prevención es también muy, muy fácil de hacer. Y es posible que una persona haya vivido toda su vida con anemia falciforme y pueda tener una vida, ¿verdad?, cuasi normal, ajustándose de acuerdo a esos síntomas y prácticamente no conocer que la tiene. Si tiene la presentación leve de la enfermedad, sí, porque pues, ¿cuántas personas con, por ejemplo, anemia, hay por ahí caminando, que tienen hemoglobina baja y le hacen varios estudios, no saben de qué es, nunca le hacen una electroforesis de hemoglobina, que es la prueba que va a demostrar que usted tiene la hemoglobina S, y S viene de sickle, en inglés, ¿verdad?, que es falciforme, o en forma de oso. Si no se ha hecho eso, pues usted está cansada, entiende que le falta el oxígeno, se le hinchan las manos, le salen úlceras, sobre todo en los tobillos, o tiene problemas de que ha tenido varios episodios de oclusión de vasos sanguíneos, pues ciertamente su médico debe descartar esta posibilidad, particularmente si usted pertenece a la población hispana caribeña. Y sobre todo en Puerto Rico, porque ya usted señaló, ¿verdad?, que es la más prevalente en Puerto Rico. Eso es así. La vacuna cubana ya comenzó a administrarse y tiene 92% de eficacia en contra del coronavirus. Aquí está la información del servicio de prensa de AFP. Cuba celebra los buenos resultados de su candidato vacunal Abdala. El laboratorio BioCuba Pharma, que desarrolló el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina, dijo que tiene una eficacia de más del 92% con su esquema de tres dosis. El anuncio llega solo dos días después de que las autoridades científicas anunciaran que Soberana 12, el otro candidato vacunal que también terminó su fase 3 de ensayos, alcanzó una eficacia del 62% con dos dosis, de las tres que contempla el inmunizante. Las autoridades cubanas han anunciado que en un par de semanas se esperan pedir a la Organización Mundial de la Salud el permiso para el uso de emergencia de las vacunas. El ente regulatorio exige una eficacia de al menos 50%. Bajo un embargo estadounidense desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propios medicamentos en la década de 1980 y, de las 13 vacunas de su programa de inmunización, 8 son de producción local. Colombia rebasa los 100 mil casos de muerte por COVID-19, según este reporte de la agencia de prensa de Francia. Más de 100 mil personas han muerto por COVID-19 en Colombia. El país sudamericano superó el lunes el umbral, además con un récord de 648 fallecidos reportados en 24 horas. Colombia recibe de lleno el golpe de una tercera ola de la pandemia. En abril, comenzaron a subir los contagios y tras casi 60 días de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, el pico se ha convertido en una meseta que no da signos de menguar. Pero nuestro reto es prevenir que esa tragedia la vivan más familias. Y eso solamente lo lograremos si actuamos con la responsabilidad que en este momento atañe". Las esperanzas están puestas en la campaña de vacunación que avanza lentamente. Casi 15 millones de colombianos han recibido la primera dosis de la vacuna y 4 millones 800 mil ya han sido inyectados con la segunda. En este momento las autoridades inmunizan a los mayores de 45 años y esperan vacunar a 35 de los 50 millones de colombianos antes de finalizar el año. Muy triste que lleguemos a esa cifra, que la gente de una u otra forma no se haya concientizado de eso, que haya tanta irresponsabilidad en la calle y también parte de negligencia por parte del gobierno. Expertos señalan que el relajamiento de normas de autocuidado, la reapertura para mitigar la crisis económica y las protestas con decenas de miles de personas en las calles, así como la presencia de variantes más contagiosas del virus, han contribuido a esta tercera ola de la pandemia en Colombia. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Toda la información recopilada aquí que ustedes pueden ver inicialmente a las 7 de la mañana está en nuestras plataformas de difusión social todo el día. Pero no solo esta información, lo más reciente en torno al COVID-19, investigaciones científicas y condiciones de salud en Puerto Rico y Estados Unidos y el mundo, aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!